El primer principal quiero decir que esta fiscalía número 5, Ricardo, recibió recién el expediente en el día de la fecha y yo he decidido dar la información después de varias cosas que se han publicado respecto a supuestas órdenes de detención o imputaciones respecto a esta causa. Lo que realmente hay en este expediente es una denuncia por un supuesto abuso sexual en contra de los integrantes de una banda de rock y vino de Buenos Aires, donde el líder sería Juanse. No hay ninguna imputación por el momento, no hay tampoco ninguna orden de detención, ni mucho menos. Recién se están realizando todas las medidas probatorias a los fines de poder contratar el hecho. Por lo tanto, no hay ninguna imputación ni procesamiento en contra de nadie. Es decir, hoy la fiscalía número 5 ha tomado intervención, me ha abocado la investigación de la causa y estoy imputación por disponer medidas probatorias al respecto. ¿En este momento qué es el que se sabe? ¿Cómo actúa el doctor Araya? El doctor Araya, una vez recibida la denuncia, llamó a la denunciante a los fines de ampliar y ratificar la denuncia, lo cual se hizo también contra el expediente un informe médico y un informe psicológico. No hay otra diligencia probatoria en la causa. ¿Eso informe qué es el informe médico? El informe médico muestra algunas lesiones que presentaría la víctima, lo cual está siendo evaluado todavía. ¿El psicológico? El psicológico no hay, es una evaluación nada más. Está por expedir, yo estoy por pedir una pericia psicológica respecto a la víctima. ¿Esas lesiones físicas corresponderían a algún tipo de abuso? No se puede determinar. O sea, el informe médico lo único que detalla es algunas lesiones corporales, como ser algunas hematomas, lo que sí evidencia es el signo de haber tenido relaciones sexuales recientes. ¿El hecho se habría producido, como ella relató, saliendo del boliche, subiéndola atrás? Eso va a surgir de la investigación. Nosotros hasta ahora tenemos un hecho denunciado y tenemos que determinar, de acuerdo a la investigación, si el hecho realmente existió y cómo lo relata la víctima. ¿La defensa de Juan Segutierre se comunicó con este juzgado, con la fiscalía? No, todavía no se hizo presente porque no hay ninguna incutación al respecto.